bajo un intenso calor una misa especial al aire libre tiene lugar la iglesia de san andrés testiga del momento tiene aún marcas de disparos los presentes están aquí para recordar a todos los niños que han perdido la vida en la invasión rusa a ucrania que cumple ya un año y cuatro meses pero este no es cualquier lugar estamos en bucha a unos kilómetros al norte de la capital kiev bucha que se ha convertido en sinónimo de posibles crímenes de guerra por parte de las tropas rusas donde incluso aquí a unos metros de la iglesia se enterraron cadáveres que fueron después exhumados el padre andry nos dice que ucrania quiere justicia pero que la quiere con respeto a la ley y agradece que expertos internacionales la corte penal internacional y figuras como el secretario general de la onu antonio guterres o úrsula von der leyen presidente de la comisión europea hayan estado aquí para ver cómo se juntó la evidencia la masacre debucha en las primeras semanas de la guerra dio la vuelta al mundo civiles ejecutados muchos en las calles con las manos atadas las cifras varían desde 400 hasta más de 650 pero muchas cosas más se dice sucedieron aquí torturas o violaciones de menores de edad en abril del 2022 esta calle se vio así tanques rusos destruidos en lo que fue una exitosa emboscada cadáveres yacían a su lado ahora está así limpia con casas recién construidas algunas no han sido entregadas a quienes las habitarán claramente ucrania no va a esperar a que todo termine para recuperar la belleza de sus ciudades y pueblos lo mismo se ve en las calles aledañas muchos edificios aún muestran daños otros están a medio reconstruir muchos ya fueron terminados se estima que en total la reconstrucción en ucrania rebasará los 750 mil millones de dólares pero dado que es un conflicto que continúa la cifra final bien podría ser mucho mayor justo afuera de esta casa también en reparación ocurrió otro trágico episodio cuando en esas primeras semanas un hombre desarmado y en bicicleta murió al recibir disparos de un tanque aquí hablamos con dos hermanas ludmila nos dice que durante la ocupación se refugiaron en los sótanos y ahí permanecieron por dos semanas sin comer no porque no tuvieran alimentos sino que por el trauma no les daba hambre su hermana lena no cree que los rusos serán castigados en esta vida pero que lo serán en el infierno dicho eso se retiran a un par de kilómetros visitamos el cementerio aquí están no sólo las víctimas de bucha sino que muchos de los soldados que mueren en el frente son traídos aquí donde hay una bandera indica que hay un soldado ucrania insiste que rusia cometió en bucha más de 9 mil crímenes de guerra investigadores internacionales europeos concluyeron que las atrocidades de las tropas rusas son crímenes contra la humanidad rusia niega las acusaciones bucha puede ser el lugar que representa esos crímenes y la sed de justicia pero el padre andríguez tiene una terrible profecía él nos dice que si bien bucha es donde comenzó la liberación de ucrania y es un ejemplo de sufrimiento y las atrocidades no es el único y afirma que cuando otros lugares sean liberados como mariúpol se verán más genocidios todo parece indicar que tiene razón en bucha ucrania horacio rocha stein es aritio gómez camarógrafo enviados especiales noticias en e más que tiene razón y y y y y y y